¿Estás listo? Estamos de nuevo para compartir todo lo relacionado con Star Citizen junto a ustedes y en el día de hoy les traemos lo que aconteció en un nuevo Insight sumado a otras noticias, así que sin demoras vamos con el video del día de hoy. ¿Estás listo? Entonces digamos que es una nave que se adapta a casi todo dentro de Star Citizen, nos hablan de la asimetría que presenta esta nave y que dichas formas y colores también cautivaron a los jugadores haciéndola algo especial, además muestran y hablan del interior el cual ya seguro has observado en la exposición intergaláctica en la cual fue colocada para deleitar a propios y extraños. Allí vemos el tablero con botones físicos los cuales van adquiriendo funciones a medida que estas vayan estando funcionales, luego añaden halagos a la visión que nos presta su cabina, nos muestran la sala de servidores, lugar que será el corazón de trabajo para esta nave. Allí veremos una pared dividiendo la zona de servidores de la que controla las torretas y esto es porque habrá momentos complicados en los que debamos tomar diferentes decisiones o porque no en el momento que menos esperemos y nos encontremos trabajando con datos importantes, nos veamos en peligro y tengamos un rápido acceso a las torretas de la nave, algo muy bien pensado. Claro que la Mercury respecto a su diseño original ha crecido de tamaño y gracias a esto puede caber en ella vehículos como los Thumbryl o por qué no como vemos en la imagen un Ursa Rover. Sin dudas es una nave que aportará diversión en varios sentidos a pesar de aún no estar activa su mecánica. En cuanto al sprint semanal de noticias comenzaron mostrándonos las nebulosas, estas nubes de gases que se ven realmente hermosas y van a aportar un entorno paisajístico realmente brillante para deleitar a nuestros ojos. En este momento el equipo de iluminación se encuentra trabajando en ellas para marcar la diferencia entre las más cercanas al sol y las que más lejos se encuentren de este. Las podremos encontrar por todo Stanton rodeando las diferentes estaciones espaciales. Todo esto lo veremos en el próximo parche, hablamos del 3.12 que saldrá a finales de diciembre. Siguen trabajando también en las refinerías que, bueno, encontraremos en el parche que antes te he mencionado. Se encuentran corrigiendo la iluminación, trabajando con luces primarias y secundarias con las cuales resaltan diferentes texturas y zonas. Ya luego de finalizado esto empezarán a trabajar en el humo y la atmósfera que generarán las grandes fundiciones y algunos otros retoques también referidos a la iluminación. En otro orden de cosas siguen trabajando con las zonas de acoplamiento o docking, como así también con los detalles que forman parte de esta. Nos muestran una zona a la cual podríamos llamar el mirador, donde veremos las grandes naves acoplándose a las estaciones, lo que seguramente será espectacular. Continuando con el sprint semanal nos muestran cómo funcionará el fuego, si nuevamente, cómo continúan trabajando en él. Nos dicen que están aplicándole diferentes efectos a tener en cuenta para que éste se propague. Y estos son la gravedad, la velocidad del viento, como así también la dirección en que éste último sople. Llegando casi al final de este ensay, vemos cómo sigue avanzando la Hércules, esta gran nave de la constructora Consolidated Outland. Todo esto que vamos visualizando ya se encuentra en etapa de Greybox, lo que quiere decir que han aprobado la ubicación y diseño de cada componente, como así también el diseño interior para asegurar que el jugador pueda llegar a cada uno de ellos. Por último llega la noticia que el tanque Nova ha entrado en producción, sí, ya se encuentra en White Box. Este tanque que deberá ser tripulado por tres jugadores para encontrarse 100% funcional, tiene según el lore de Star Citizen unos 350 años y realmente causa inquietud, de momento al menos, ver qué papel se le va a asignar. Algo similar a lo que le ha sucedido al Anvil Balista tiempo atrás. ¿Será que acaso IKG, Server Machine y quizás las bases estén cerca? Bueno, solo el futuro lo sabrá. Cambiando el orden de información, una buena noticia para el proyecto es que Klaw Imperium Games ha agregado un nuevo estudio, el cual va a ayudar con el desarrollo del juego y nos referimos a Turbulent. Tiempo atrás, SIG compró parte de este estudio, con lo cual decidió destinarlo a generar nuevas características, localizaciones y sistemas estelares. Los cuales, según se pudo saber, se agregarán de una forma mucho más frecuente a la actual que, bueno, venimos experimentando hasta ahora. Claro que Turbulent ya venía trabajando en el proyecto, pero de una manera menos involucrada, podríamos decir, a cómo lo hará a partir de estos días. Ahora tendrá un estudio enteramente dedicado a Star Citizen, con 100 desarrolladores dedicados a que el verso crezca de una manera más rápida de lo que todos esperamos. Pasando por la exposición intergaláctica, ayer 25 de noviembre fue día de expo y venta de la constructora Drake, una de mis favoritas. En tanto que el 26 de noviembre será turno de Aopoa y Hesperia, 27 de noviembre turno de Origin Jump Work, 28 de noviembre RCI con su tan esperada y sorprendente Perseus. Y desde el día 29 de noviembre al día 2 de diciembre podrán encontrar lo mejor del show. Todo esto lo podrán testear, probar y disfrutar, bueno, padecer también, por qué no, de forma gratuita, así que el verso los espera. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, servido y sobre todo informado. De ser así, pueden dejarnos ahí ese pedazo de like que ayuda a valorar nuestro video, nuestro contenido. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. También a compartir nuestro contenido que nos ayudará a crecer día a día, video a video. No me quiero ir sin antes mencionarles algo que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver con Star Citizen. En el día de hoy se fue una persona que a nosotros, los argentinos, nos dio muchísima felicidad a quien tuve la suerte de disfrutar. Gracias a mi edad, adivinenla. Pero bueno, lo cierto es que se nos fue Diego Armando Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos. Así que Diego, donde estés, gracias por tanto. Gracias, como que me emociono, ya hoy estuve bastante emocionado durante todo el día. Nada, Diego, gracias por tanto. Y como ya conocen, es nuestro barrilete cósmico. Así que Diego, en algún momento nos veremos allá arriba en el verso. Así que ciudadanos y ciudadanas imperiales, muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, como siempre les digo, les deseo muy buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.